Son proyectos formidables, son como usted lo llama, detonantes del desarrollo de México. La reforma energética del presidente Peña Nieto pretende una trilogía de beneficios para el país, que es gas, electricidad y fertilizantes para el campo. Entonces, este proyecto que está impulsando el gobernador Maloba es un gran proyecto porque va a permitir que México sea autosuficiente en fertilizantes. Ahorita estamos importando fertilizantes de países muy lejanos, a costos muy altos. Es un avance histórico para Sinaloa y para todo el país. Creo que siendo un proyecto impulsado desde la esfera local por el gobernador Maloba, sus dimensiones son nacionales. Y bueno, sumado al gasoducto del noroeste que viene avanzando a muy buen paso, la combinación de la gran planta de fertilizantes con el gasoducto va a ser un impulsor decidido del desarrollo industrial de Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.